¿Qué tal? Nuevamente en este video vamos a programar un botón para poder imprimir este formulario. Ya he integrado un botón para eso y le puse de nombre Bprint. La instrucción que lleva dentro es muy sencilla. Es el nombre del formulario. F registros es el nombre que le pusimos inicialmente y la instrucción sería Print Form. Con esta instrucción sería suficiente para poder imprimir ya nuestro formulario. Aquí la situación es que lo imprimirá tal cual lo vemos. Si nosotros quisiéramos que no aparecieran los controles del formulario, podríamos apagar este y recorrer nuestra línea del formulario más hacia arriba para que no aparezca esta parte. Entonces, nuestra primera acción a hacer sería apagar el frame 2, que es donde está la búsqueda, punto visible, igual a falso. Y F registros, que es el formulario, punto en su propiedad de alto. Lo pondríamos, por ejemplo, en 215, que es donde yo ya vi que puede librar estos botones. Una vez que ya se mandó a imprimir, que ya pasó por esta instrucción, bueno, ya podríamos regresar a su estado normal o a su estado original el formulario devolviéndole la caja visible donde está la búsqueda a verdadero. Y el tamaño que estaba originalmente en 325. Con estas líneas ya creo podríamos hacer la prueba de cómo sale la impresión. No lo podré yo hacer en el video, pero ustedes, si tienen una impresora disponible, podrán hacer las pruebas y los ajustes que crean correspondientes. También para darle los últimos toques al formulario, estos nombres, si los vemos muy pequeños o con poco color que no se alcanzan a apreciar, pues bueno, tenemos un diálogo en la propiedad font para cambiar la fuente como todas las aplicaciones de Windows. Yo las pondré en negrita, se alcanzan a apreciar un poco más, también se le puede cambiar a los demás objetos que tenemos ahí visibles, incluso el texto que lleva el botón, el título de un frame. Las etiquetas. También ya por último para este formulario, se recuerdan que habíamos usado la propiedad tab index para poder tener un orden en el seguimiento de la captura. También hay una forma por medio de darle un clic al botón derecho en el formulario que nos abre una opción de tabulación y aquí simplemente le podemos cambiar el orden hacia arriba o hacia abajo. El objeto para poder dar un poco el objeto para poder dar un poco el objeto para poder dar un orden al seguimiento que debe tener. Esto ya sería una última revisión ya terminado. Pueden buscar que esté en orden al tabulador como ustedes lo necesiten. Sería todo en este video.